Hola amigos, hoy me encuentro en BRC Motik y estoy muy bien acompañada de Vico Castillo, bienvenido a Pasión por las Motos, ¿cómo estás? Gracias Angie, un gusto siempre estar aquí con ustedes, amigos de Pasión por las Motos. Encantados, ¿verdad? Y hoy nos tienes una excelente noticia de un gran evento internacional que se va a realizar próximamente en Guatemala, que es el Campeonato Unicross. A ver, cuéntanos un poquito. Así es Angie, bueno ahorita tenemos la primera fecha del Campeonato Unicross, como tú lo decís, aquí en la pista Tinko, estamos ubicados al final de la Roosevelt. También, bueno, este evento contará, es un evento internacional, como tú lo decís, vienen pilotos de Estados Unidos, México, Costa Rica, El Salvador y obviamente pues nosotros los representantes aquí en Guatemala. Habrá un show de freestyle también, truco, ¿verdad? Viene también, o sea, es un evento a todo dar. Viene, como te digo, el show de freestyle, la carrera y pues muchas otras sorpresas, ¿verdad? Aquí tenemos, bueno Vico tiene aquí en sus manos este afiche, pues donde están todos los detalles de este gran evento que ustedes por supuesto no se pueden perder, pero por lo pronto 1 de abril, ¿verdad? Ahí está la fecha, la cita para todos los apasionados por las motos y no pueden faltar. ¿Qué más vamos a encontrar en este gran evento, Vico? Bueno, aparte, pues obviamente habrá comida, bebida, amenización por parte de nuestro narrador y todo, un narrador profesional y bueno, pues esperamos también contar con el apoyo de toda la gente, ¿verdad? Nosotros por parte de Guatemala queremos darlo todo y esperar que ese título se quede aquí en Guatemala, ¿verdad? Y pues para, es un show familiar para todo público. Y bueno, así en confianza, ¿cómo te estás preparando? Bueno, pues ahorita le estamos dando duro, ya llevamos varios meses, otra cosa muy importante, mis hermanos ya están aquí de vuelta en Guatemala también, entonces vamos a hacer los tres pincos que vamos a estar ahí representando, aparte también está Rodrigo Bardales por parte de Guatemala, entonces esperamos contar con el apoyo del público para todas las categorías, ¿verdad? Va a estar buenísimo y bueno, ya lo saben mis queridos apasionados por las motos, la cita está hecha para este gran evento internacional, campeonato de Unicross, donde usted no puede faltar uno de abril, con toda su familia, vaya, se va a apoyar a Vico, a todos los pilotos guatemaltecos y a disfrutar de un gran espectáculo que está organizado únicamente para ustedes. Continuamos con más de Pasión por las Motos.